muy buenas a todos estamos otro día más aquí con las campañas de hecho en país 3 pero que estéis todos bien vamos a seguir con hacia con la campaña de con el acto 2 esta es hacia el oeste recordad que habíamos encontrado riperino matutino a stuart así que vamos a ir a busca de warwick que ha huido con sed de venganza por la muerte de stuart john y kanien que persiguen a warwick por las llanuras hasta llegar a las vastas y desconocidas tierras del oeste las grandes llanuras me gusta el mapa ese para jugar leches es un simple juego vamos como corre jaja que bueno los dos solos estas llanuras nunca he visto una tierra igual ten cuidado no sé nada de estas gentes tal vez sepan dónde está warwick vamos madre que de comida a ña 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 un respeto este warwick y su guardia o sea quieren matar a todos los jefes de las llanuras gánate el respeto de las tribus antes de que maten al último jefe y warwick será expulsado de nuestras tierras o cien de puntos dependiente es que el círculo acabe con los está marcando todo sí pero qué hago compañero póngase usted ahí puedo hacer dos ahora este es el centro humano ¿qué ha pasado? usted póngase c ahora maté a ese debemos construir un puesto comercial en el poblado Lakota cerca de donde llegamos la primera vez vale John ¿dónde estás? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? hay un montón de caza es Cómo se ha traído el commence ¿Esta que tecla es? No tengo tecla Son... Ahora cuando lo veamos 10.000 de experiencias, ¿dónde sale la experiencia que tengo? Mátase, mamacetes Está todo de Steamwork Aquí no tengo para hacer puesta... Tiene pinta de que sí, pero no sé yo si... Guerreros aquí, las aztecas Ostras, puedo traerme un montón de cosas Traerme cuatro leanos Y... creo que Dos de estos... Sí, vamos a traer los dos leanos de momento Si subo, crezco más rápido Esto lo voy a matar aquí, de hecho A ver... ¿Cuántos hay aquí? Parece que son cuatro forajidos El uno lo voy a matar así Y el otro así también ¿Dónde están los Dakotas que he hecho? Son caballos ¿Dónde están los Dakotas que he hecho? Vamos, vamos, vamos Ayude Eh... Esto lo probaré aquí Creo que puede ser un momento para ir a ponerlo Al lío ¿Qué? No lo voy a matar Ahora estoy viendo con tonterías ¿eh? Bueno, lo voy a matar un poquito Lo voy a matar, pero a mi, a mi... No lo voy a matar con tonterías ¿eh? Bueno, no lo voy a matar con tonterías ¿eh? ¿son colonos? ostras 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 que tienen piqueros me han puesto el culo al andar en japón esto que son? jinetos obviamente ¿está un color aquí? pero aquí no puedo ser puesto tengo que subir la edad al menos este lado lo estamos aguantando me han dado saludos al otro lado esa es la experiencia estoy al puesto a ver llevo 5 caballos salvajes a la tribu locote al sur me imagino que tengo que hacer esas cosas pero no tengo ni idea vale aquí hay un puesto ostras que estoy guardiadosa vale y dragones también aquí no puedo hacer nada ¿cuál es la cota del sur? si la cota del sur ya está ahí ¿no? esta no me la han dado todavía es que estos son caros eh bueno vamos a hacer garris solo hago garris siempre estoy subiendo aquí el limpiador ¡eh! es posible que avanzara ese pero ahora puedo hacer más tengo falconetes voy a hacer falconetes y voy a tirar este puesto al mención ahí puedo ganar bastante experiencia eso seguro que si sigo la ruta seguro que puedo poner alguna más vamos a centrar así ¿doble cuartel? o eso va a ser mucho eso va a ser mucho no tengo madera para tanto pero de momento lo que vamos a hacer es sacar dos falconetes los colocamos aquí y vamos a empezar a limpiar la ruta de comercio vamos a ver si por aquí hago más parece que haya ningún puesto más ¿solo va a haber uno? o no me vas a poner en teoría me ha dicho tienes que llevarle 5 caballos salvajes ¿dónde he conseguido caballos salvajes? el falconete no le podía matar con Jon me acuerdo tiene dragones necesito mis falconetes vamos falconetes vamos a hacer alguna mejora más interesante está esta cara ¿qué más me traigo? más guerrillas más guerrillas que viene mata a ese cabrón soy bueno con los guerrillas tenemos que matar a la ballestas y con nuestro falconete vamos a comer su falconete por ahí este debería estar controlado yo creo hasta luego hasta luego vamos a sacar a los chulanos si tengo 3000 de comida ¿esto qué es? todo el puesto ahora siga la experiencia vamos vamos el gran búfalo blanco es sagrado rescátalo de las manos y llévalo al poblado Yo lo rescato, tú no te preocupes ¡Madre, qué tío más lento! ¡Vamos, búfalo! ¡No lo estés del culete! ¡A ver si vais y lo cascáis! ¡Toma! ¡Vaya bestialidad! Te voy a salvar ahí, ese jefe está tritando ¡Estoy llegando! Es que el búfalo no es lo más rápido que he visto, eh Ya os lo digo Encima le bloquea, claro que sí, bloquearle ¡Dejad de bloquearle! ¡Que ya está el pobre solo! Dame experiencia Ponle jefe caído a cero, por lo menos ¡Voy! ¡Oh, mira, caballos salvajes! Solo tengo tres ¿Cuántos tengo que necesitar? Mira, esto lo he hecho ¡Oh, dos más! Mira, otro dos ahí Que me necesito reclamar el oro de la pérdida de la lechuza ¡Esto debe ser el oro! ¡Esto debe ser el oro! Es que esto puede ser algún tesoro de estos, eh ¡Mata al oso! ¿Dónde está John? ¡John! ¿Estás aquí? ¿Cuál es eso? No es eso, pero... ¿Y aquí qué? ¡Una bote! Vamos a ir a por el puesto este ¡Uy, de la gente que tengo madera! ¡Judito! ¡La gente que tengo madera! Le ha hecho la de los caballos, ¿no? Sí, o sea, me falta de escatamiento, reclama el oro y busca la hija del jefe, la que te lleva la vuelta Ese escatamiento lleva acá Vamos para allá La hija debe estar ahí ¿Dónde está el otro? Tengo que tener otro falconete por aquí, ¿verdad? En algún lado Debe haber otro No sé dónde, pero debe haber otro Estoy seguro de que he hecho otro falconete Oh, está aquí Va usted ahí, por favor Este va a llevar un rato A ver si empieza a llegar el oro Sí, sobre el delos está bien Sí, sobre el delos está bien Sí, sobre el delos está bien Si, sobre el delos está bien Estos son los Los guardias ocios están atacando una tribu ¡A por ello! Quizá me desayas a más atacar con los falcones las torres y que los guerrilles ataquen la puerta. No puedo atacar esa torre primero. Qué impresionante. Yo no me he atacado si no me ataca. A ver si me deja. Esta es la F, ¿no? Ponemos oro. ¿Puedes mejorarlo más? ¿Y tú? Vamos, que ya cae. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! Tiene pinta de que sea algo chulo. Podéis terminar el establo por favor. Una carreta. Dale, dale, dale. Los cañones que me revienta. Ahí están los berries. Dejate que está por aquí. ¿Se pide que está mirando o qué? Dejad de atacar eso. John macho, céntrate un poco. Oh boy. Las carretas estas coreanas, que no son coreanas, pero las carretas coreanas de la Itzod. Me gustan. Más o menos tenemos cantidad. Dejad de atacar los edificios. ¿Ya está? Bueno, me la he pasado. Sí. No sé muy bien cómo, pero la he pasado. Ya está. No hay... ¿No hay vídeo después? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pues vaya caga. Bueno. A pesar de no tener vídeo, si os ha gustado, pues como siempre dejarle ahí... Vuestro like y... Nos vemos el martes, a ver si por lo menos tendremos vídeo. Adiós a todos. Que paséis buen fin de... ...